Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenido a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Risas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 7, Manera de Contar. La lección número 1, Manera de Contar. La sección número 1, Principio de la Suma. Esto corresponde a la clase número 1, segunda parte, sobre Maneras de Contar, segunda parte. Esta clase se encuentra ubicada en la página número 151 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Material a utilizar en esta clase, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, reglas. Objetivo de esta clase, encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos casos aplicando el principio de la suma. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Aprendimos el principio de suma, que dice, si un evento o suceso ocurre de M formas y un segundo evento puede ocurrir de N formas, y no es posible que ocurran ambos eventos de manera simultánea, entonces para realizar cualquiera de ellos puede utilizarse M más N formas, o sea, la suma de los dos eventos. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 1.1, que tenía dos incisos. Inciso A, encuentre el número de casos posibles de obtener los números mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Y el inciso B, que decía, encuentre el número de casos posibles de obtener los números pares en el lanzamiento de un dado. También hemos dejado el ejercicio 1.2. Inciso A, decía, encuentre el número de casos posibles de obtener los números, menores que 4 o mayores que 5 en el lanzamiento de un dado. Y el inciso B, encuentre el número de casos posibles de obtener los números, menores que 2 o mayores que 4 en el lanzamiento de un dado. Esto se trabajaba conforme al ejemplo 1.1 y el ejemplo 1.2, que trabajamos en esta clase. Miremos las soluciones. Solución del ejercicio A del ejercicio 1.1. Nos piden números, lanzamientos con números mayores que 3. Entonces, números mayores que 3 sin incluir el 3. Entonces, incluye tres casos posibles. El 4, el 5 y el 6. El inciso B. La solución del inciso B del ejercicio 1.1. Nos piden obtener números pares en el lanzamiento. Entonces, números pares están en el número 2, el número 4 y el número 6. Por lo que hay tres casos posibles, 2, 4 y 6. Solución del ejercicio B del ejercicio 1.2. Nos piden números menores que 4 o mayores que 5. Los menores que 4 no incluyen el 4, incluyen el 3, el 2 y el 1. Y los mayores que 5 no incluyen el 5, sino que es solamente el 6. Entonces, por lo tanto, tenemos cuatro casos posibles. El 1, el 2, el 3 y el 6. Solución del ejercicio B del ejercicio 1.2. Nos piden números menores que 2 o mayores que 4. Los menores que 2 no incluyen el 2, solamente el 1. Los mayores que 4 no incluyen el 4, solamente el 5 y el 6. Entonces, tenemos tres casos posibles. El 1, el 5 y el 6. Principio de la suma. En esta clase vamos a trabajarlo con el ejemplo 1.3. Que dice, ¿cuántas son las maneras de hacer un viaje en un sitio determinado si para poder realizar el viaje hay 3 empresas de autobuses? Entonces, una de tren y cuatro compañías de aviación. Miremos la solución. Tenemos tres empresas de autobuses, una empresa de tren y cuatro compañías de avión. Entonces, contémoslas todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho maneras de viajar. Como hay tres empresas de autobuses, una empresa de tren y cuatro compañías de aviación. Entonces, tenemos 3 más 1 más 4 que es igual a 8 maneras diferentes de viajar. Por lo tanto, la respuesta final, hay 8 maneras diferentes de realizar el viaje. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Cuando hay más de dos casos que no ocurren al mismo tiempo, también se pueden sumar los números de casos. Luego de objetivos. El objetivo que decía, encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos casos aplicando el principio de la suma, lo trabajamos con el ejemplo 1.3. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Tarea en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.3 de tarea. Que dice, ¿cuántas son las maneras de hacer un viaje a un sitio determinado? Si para poder realizar el viaje hay dos empresas de autobuses, tres empresas de aviones y cuatro empresas de barco. Esto se va a trabajar conforme el ejemplo 1.3 que hicimos en esta clase. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!